Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy nos vamos al Medusa Bueno, hace un calor de locos Bueno, mira, se ha caído el roloca Hace un calor de locos, estamos de camino al taxi y voy con... ¡Kike! Bueno, no sé si conocéis el Medusa Festival Es un festival que se hace en Cullera que son más de tres días, pero nosotros iremos tres días que son los más potentes, los más fuertes y nada, es un festival de música electrónica también hay futras, hay como cinco escenarios, ¿no? de música tecno, música... ¿House? ¿Cómo es eso? Ups, yo no sé y otro escenario de Remember otro de reggaeton, música comercial y bueno, ya me pierdo de todas formas, os lo voy a enseñar todo, voy a grabaros todo y lo vais a ver todo y bueno, ha habido un colapso de taxis para variar entonces llegamos un pelín tarde porque no había taxis disponibles pero bueno, ya vamos para allí esperemos que... esperemos que... que tengamos luz para hacer buenas fotos y esperemos que la temperatura baje porque esto es terrible bueno, a ver, ya casi estamos se está liando aquí en Cullera de San Quintín pero ya estamos súper cerca, ya estamos llegando y a ver si ya entramos Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! ¡Vamos! ¡Viva! 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 Ya estamos entrando como se ve hoy la cosa escasea al ser mañana lunes hay menos gente pero bueno sigue habiendo bastante gente no hemos tenido tanto problema para entrar aquí en Cuyera porque no había tanto tráfico la gente ya va como más relajada y tal. Así que nada yo voy súper coja pero súper coja me duele un montón el tobillo vamos a ver lo que aguanto pero no sé ya veremos y hoy voy bien bien de brilli brilli. Ya nos hemos hecho la foto de rigor en las alas del medusa. ¡Viva! 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 Si no lo vamos a tomar de tranqui porque tenemos los pies revestados. ¡Ya estamos aquí! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos vemos! ¡Chao!